Hey peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero de la plataforma YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías Su trabajo en el medio campo de Alianza Lima es silencioso Y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Josemir Bayon Ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura 2022 Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años Dio sus impresiones de toda la campaña y se mostró muy confiado al recordar Todo lo que les costó llegar a la final En diálogo con Gol Perú, Bayon recordó lo difícil que fue para el plantel reponerse de los malos resultados Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final Dicho esfuerzo valió la pena y hoy tienen su primera recompensa Contento por llegar, el primer objetivo no habíamos comenzado bien Pero como se lo había comentado a mis compañeros No den por muerto a Alianza, peleamos todos los partidos Jugo como las finales que ha tenido que jugar Las ganó y hoy es justo ganador De esta parte del campeonato Dijo el volante Por otro lado, Josemir Bayon cumplió 100 partidos con Alianza Lima Y si bien el propio jugador no recordaba dicha estadística La tomó con mucha felicidad Contento por los 100 partidos Porque recién me entero Pero yo espero redondearlo en la final Ese es el objetivo de todos A Koto Visiblemente emocionado del ex Sporting Cristal Recordó a las personas más importantes de su vida Estoy muy emocionado, están mis hijos Está mi mamá, mi papá Este marco es importante para nosotros Y estoy muy emocionado por lo que hemos logrado en este momento Pero espero que se pueda redondear en la final Finalmente recordó que desde que llegó a Alianza Lima le tocó pasar de todo Pero que a pesar de las dificultades siempre estuvo seguro De que quería seguir en el equipo El que no arriesga, no gana Dicen Sabía lo que apostaba y quería Y hoy tiene su recompensa Pero te vuelvo a repetir Espero que le podamos redondear a fin de año Puntualizo Y tú crack ¿Qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Bayon fue una de las piezas claves de este Alianza Lima? Comenta en la parte de abajo Y nos vemos en una próxima oportunidad ¿Qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy?